Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es todo y más net. Y bueno, parece que hoy tenemos en Epic Game Store un juego de puzles de organización, según pone aquí. Bueno, ha bajado bastante lo esperado en otro tipo de juegos, en otro tipo de semanas. Imagino que no siempre podemos tener 3-4 juegos y encima maravillosos. Aunque bueno, si a alguien le interesan los juegos de puzles, inteligencia y quemarse un poquito las neuronas, pues aquí tiene un juego bastante curioso para disfrutar. Esto ha sido todo y más net, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra. Gracias. 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 Gracias.